Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta, nuestra cita, Parigüeleando con Vos, que rico empezar esta semana cortica, esta semana después de un puente, espero que hayan descansado, que la hayan pasado bien, muchísima, muchísima suerte a las personas que hayan tenido algún contratiempo, que se les resuelvan esos problemas, pero en general les deseamos una muy, muy feliz semana, Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos, Natalia, muy buenas tardes a nuestras invitadas y sobre todo a ustedes, nuestros televidentes, que hacen posible que nosotros estemos aquí día tras día resolviendo sus inquietudes, o más que nosotros, nuestros invitados. Y digo que son ustedes quienes lo hacen posible, porque si no nos acompañaran todos los días con su audiencia, pues no tendríamos esa razón de ser. Gracias por acompañarnos, por preguntar, por estar siempre pendientes de nuestra línea telefónica, de una vez, la voy a anunciar, es el número 268-6033, ustedes nos pueden hacer sus preguntas y los especialistas invitados siempre nos darán su respuesta. Yo quiero aprovechar, Natalia, esta oportunidad, porque el fin de semana tuve una experiencia muy bonita y tuve, pero realmente nos vincula a todos los personajes de Parigüeleando con Vos. Me contactó una familiar de una televidente, una televidente, lo voy a decir, de ese sector de Río Negro, del sector El Porvenir, de Linda Granja, y resulta que esta televidente tuvo una cirugía hace muy pocos días, hace algunas semanas, y apenas empezó a ver Parigüeleando. Y dijo, qué mejor manera de recuperar, de recuperación, de estar acompañada, de saber que le importamos a otras personas que ver Parigüeleando con Vos. Y ahora es televidente asidua, entonces por eso quiero aprovechar, así como a ella, como a doña Soledad Garzón, como dije, de Linda Granja, en Río Negro, en el sector del Porvenir, a todas las personas que están allá, en su casa, que no pueden salir, aunque quisieran salir, que este sea un espacio para acompañarlos, para llenarlos de energía, de nuestro cariño, así como ustedes nos lo brindan a nosotros. Claro que sí, y ahora que usted lo dice, alguien me decía también, es que es imposible llamar a Parigüeleando con Vos, entonces para nosotros es muy grato saber que estamos cumpliendo nuestra misión, saber que les podemos servir, y aunque a veces no entran las llamadas, pues que estamos desarrollando temas que de verdad les interesan. Recuerden que nos pueden escribir, Andrés ya va a dar su correo, el mío es natalia.roldan.telemedellin.tv, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Habían dicho todos los pronósticos del tiempo que octubre iba a llover todos los días, a todas horas vendavales, pero miren este sol tan hermoso que está haciendo aquí, en el poblado, en el sector Villa Carlota. Entonces la invitación es para que venga. Andrés, su correo. Bueno, pero me quedo ahí viendo la buena tarea para mañana, tarea para mañana en Parigüeleando con Vos. Mi correo es andrés.rengifo.telemedellin.tv. También nos pueden escribir, no solamente con sus comentarios, con sus aportes, sino si tienen algunas inquietudes o propuestas de temas, o de temas que ya hayamos desarrollado, pero de pronto cosas que nos hayan quedado más bien a nosotros aquí en el tintero y que podamos consultarles para que no se queden con esa inquietud. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de tener miedos. En el Festival Buen Comienzo, tratamos muy someramente la Fundación Villa Carlota y también, perdón, la Fundación Cala Cristina, perdón, la Fundación Cala Cristina. Me desconecté con la Fundación Villa Carlota, que también la tuvimos y hablamos de discapacidad aquí en Parigüeleando con Vos. Con la Fundación Cala Cristina hablábamos de los miedos, hablábamos de las emociones. ¿Quién no ha tenido miedo? Los niños dicen, le tengo miedo al coco, le tengo miedo a que mi mamá se vaya, tengo miedo a que mi papá no regrese. Hay muchísimos miedos, pero hay muchísimas otras emociones. Y les contábamos también que íbamos a trabajar la rabia. Hay emociones que pensamos que son malas, como la tristeza, pero dicen que no son malas, es simplemente que hay que aprender a manejarlas. Entonces, vamos a hablar de todo eso, del manejo de las emociones aquí en Parigüeleando con Vos. Bueno, empecemos entonces con la presentación de nuestras invitadas. En primer lugar tenemos a Natalia Ríos, ella es comunicadora de la Fundación Carla Cristina, coordinadora de promoción y posicionamiento de la misma fundación. Natalia, muy buenas tardes Parigüeleando con Vos. Buenas tardes, Andrés, Natalia y a todos los televidentes que nos ven en este momento. Bueno, y también tenemos como invitada a Yurani Muñoz, es psicóloga de la Fundación Carla Cristina y coordinadora del proyecto Monstruoterapia. Esa Monstruoterapia que de una vez les cuento, aquí tenemos otros invitados que más tarde vamos a conocer sus nombres, porque es un trabajo bien especial que están desarrollando con los niños. Y es el momento de recordarles a ustedes que como son unos tips tan, 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 tan particulares, pues empiecen a tomar atenta nota con todo lo que les vamos a contar. También, bienvenida Yurani a Parigüeleando con Vos. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Natalia, buenas tardes y a todos los televidentes. Y también es el tiempo para recordar la línea telefónica otra vez, porque los queremos bien conectados y llamando todo el tiempo. 2.68.60.33, 2.68.60.33, el manejo de las emociones. Natalia, empecemos hablando de la fundación. La fundación Carla Cristina, ¿qué es lo que hace? Bueno, Carla Cristina tiene una atención integral. En este momento atendemos de forma integral bajo tres pilares a 2.300 niños en la ciudad de Medellín. Estamos en 13, tenemos 13 sedes de atención en los diferentes barrios de Medellín, pero estos barrios son más que todo periféricos, entonces estamos en la comuna 7, en la comuna 1, en donde las poblaciones más lo necesitan en este momento. Tenemos una atención para estos niños bajo tres pilares especiales, que es pedagogía, nutrición y atención psicosocial, entendiendo atención psicosocial, toda la parte nutricional y acompañado de psicólogas y trabajadoras sociales para estos entornos de niños y familias. Natalia, nombremos algunos barrios para que las personas que nos estén viendo sepan que el barrio pertenece, que ustedes están trabajando en su barrio y de pronto les den más ganas de comunicarse con nosotros y de preguntarles sobre el programa y de la fundación. Claro que sí, tenemos sedes de atención en Santo Domingo, en Manrique Jardín, en Villatina, en Belén Alta Vista, tenemos en Belén Las Violetas, en el barrio Picacho y así pues varios centros de atención. Bueno, Yurani, aquí complementando también con lo que nos contaba Natalia, en este momento son más de 2.000 niños con los que se están trabajando ustedes, pero durante más de 50, casi 54 años de esta labor que está haciendo la fundación Carla Cristina, han atendido a más de 200.000. Esto los hace a ustedes como validadores de procesos de trabajo integral con estos niños. ¿Cómo se evoluciona? Pero no le estoy preguntando tanto por la historia, sino al proceso actual que ustedes están llegando. ¿Qué resultado han encontrado de las necesidades que tienen esos niños de atención integral en este momento? Bueno, mira, hemos hecho varios análisis a partir también de todos esos años de atención que hemos tenido, ¿cierto? Se inició como un proceso inicialmente pedagógico, netamente pedagógico, pero a partir también de todas las necesidades que hemos leído en todas las comunas en las que hemos estado, hemos ido también ampliando ese otro tipo de atención, que es el nutricional y el psicosocial, que tiene que ver con todo lo que es protección, con todo lo que tiene que ver con competencias parentales, que es la fuerza que le estamos haciendo ahora. Todo lo que tiene que ver con el vínculo con los niños, que debe fomentar o gestar los cuidadores principales. Y a cuidadores nos referimos a los papás, a las mamás, a las docentes, a las personas, la abuelita, la tía, la vecina que ayuda a cuidar al niño. Ese es el proceso que estamos haciendo en este momento. Cuando hablamos de competencias parentales, ¿es del trabajo que tenemos que hacer los padres o los cuidadores para trabajar con los niños? Sí, a eso nos hacemos referencia. Y entonces, ¿qué es lo que les enseña? Porque de una vez vamos contándole a los televidentes qué es lo que hacen para que ellos también vayan aprendiendo, los que no tienen la oportunidad de estar con ustedes, que vayan aprendiendo esas tácticas, esos tips, esas formas de hacer como un cambio, no solo en los niños, sino en los padres, para que tengamos una mejor sociedad. Claro, más que un asunto de enseñarle a las familias, porque es muy complejo, ¿cierto? Uno poder aprender después de haber aprendido de su historia de vida, de su historia de vida familiar. Lo que pretendemos también con las familias es que puedan reflexionarse sobre esas prácticas de crianza y esas formas de acompañamiento. Como te digo, no es un asunto de enseñar el tip de cómo hacer, sino de reflexionar también qué cosas vamos a ir transformando, de cómo nos educaron a nosotros y de cómo podemos ir transformando esas formas de educación y de crianza a los niños. Una de las prácticas que debemos transformar en nuestra ciudad, como en la tradición que tenemos los paisas, ¿qué debemos transformar? ¿Que hay algo que usted diga, esto no lo deberíamos hacer? Pónganos un ejemplo como para entender un poquito más. Esa pregunta está muy difícil, porque siento que hay muchas cosas y que también depende de cada familia, ¿cierto? Que hay que mirar qué hay en cada familia. Una de las cosas que hemos visto que se ha venido transformando con el paso de los años es la concepción que hemos venido teniendo del niño, que era hace muchos años eso no existía, pues un niño no tenía como un concepto o algo. Y ahora hoy en día podemos pensar que es un ser, es un sujeto de derechos, que hay que proteger, que necesitamos vincularnos y entender el proceso de ese niño. Más allá de ser un niño obediente, que es más o menos lo que yo a veces sigo con las familias, cuando hacemos los acompañamientos es más de pensar que necesito que el niño obedezca todo el tiempo, pues qué necesidad realmente tiene ese niño según el proceso, la edad en la que esté viviendo, la etapa que esté viviendo en ese momento, porque cada etapa trae sus necesidades. Entonces, como de poder leer empáticamente a ese niño, qué necesita ese niño en ese momento más allá de mi necesidad como adulto, de qué necesito él que haga para que me responda a mí. Bueno, frente a ese tema, Natalia y complementando a Yura, una de las cosas más importantes que nos hemos dado cuenta es que el niño tiene unas necesidades particulares y cada niño es un individuo especial y es único, o sea, como él no hay otro. Entonces, esto sería como para que nosotros los adultos entendiéramos que no es lo que yo le quiero enseñar ya, o lo que yo quiero que haga ya, o lo que yo necesito que haga ya, sino que él también va pidiendo unas cosas de acuerdo a su ciclo vital, de acuerdo a lo que esté viviendo, de acuerdo a lo que necesite en ese momento. Y ahí es donde entra, como decía Yura, lo más importante que es el cuidador, que pueda leer e identificar esas necesidades en los niños y no sea como un proceso autoritario, sin que suene mal, que en el que yo no esforzar, sino como que yo no le imponga cosas al niño, sino construya con él. Entonces, él tiene un interés por los colores, las texturas, los sabores, entonces yo identifico eso y potencializo eso a través de mi cuidado. Bueno, vamos a ver qué piensa y qué quiere preguntar nuestra primera televidente que nos llama a la línea telefónica 268-6033, para que apenas ella cuelgue, ustedes se animen también. Ella es Cecilia Posada, del barrio San Diego. Cecilia, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes. Cecilia, buenas tardes. Los felicito por el programa. Muchas gracias, Cecilia. Si no fuera por usted, yo ya me hubiera enloquecido. Ay, ¿cómo así? Cuente a ver. Claro, si no fuera por Telemedellín, yo ya estuviera mal. Les cuento que es que yo tengo 69 años, mis hijos ya se casaron, mi hermana fue para un hogar geriátrico y yo vivo aquí, vivíamos todos juntos y ya pues vivo yo sola. Entonces, yo a raíz de eso estoy sintiendo, yo no sé cómo explicarles, pero les voy a decir en la manera paisa, como si tuviera un señor sentado en mi pecho, como una angustia, antes de que me llamen mis hijos a preguntarme cómo está, que eso está pasado de moda. Ahora los hijos llaman cada ocho días, pero mis hijos me llaman. Y la soledad, aunque yo pinto, arreglo, funciono, camino, siento eso. ¿Eso será que yo tengo que ir a ver un psiquiatra urgente? Porque no, tengo un miedo tenaz, mantengo como un miedo, no sé. Y fuera de eso, pues si me están oyendo en Ciudadela, muy bueno, aquí no hay como con quién hacer. Si a uno lo saludan es muy de buenas y yo llevo 12 años viviendo aquí. ¿En Ciudadela de San Diego? Sí. Ah, bueno, entonces aquí muy pendientes los vecinos, pues para que estén pendientes de usted, doña Cecilia. Aquí vamos a hacer el llamado en Parigüeleando con vos, porque es cierto, es parte de lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. A veces ni siquiera conocemos quién es el vecino. Pero bueno, en primer lugar, le agradecemos mucho que nos llame y sobre todo que nos tenga ese cariño que nosotros también les tenemos a ustedes. Y sí, aproveche, vea, ve Parigüeleando con vos, ve la programación de Telemedellín, porque toda la programación que nosotros tenemos está diseñada para esas personas que somos las personas del común, que a veces no tenemos compañía y qué bueno que ustedes la puedan aprovechar como es. Y esperemos que le puedan solucionar esa inquietud que tiene, porque particularmente ya vamos a entrar en este segundo segmento del programa, hablar de cómo gestionar las emociones y hablar de los miedos. Entonces creo que es muy oportuna su pregunta, doña Cecilia. Debo responderle, doña Cecilia. Pues yo no sé si necesito un psiquiatra como tal. Es de mirar, cada sujeto tiene su forma de enfrentar las situaciones de la vida. Doña Cecilia se le está presentando un cambio en ese momento en su vida y ya ella mirará si esa angustia que está sintiendo, si esa tristeza que está sintiendo que es normal ante el cambio que está presentando, requiere para ella. Si es más fuerte que ella, entonces si requiere visitar un psicólogo, un psiquiatra u otro lugar donde ella también se sienta cómoda, que eso es completamente válido. No todos tenemos que ir ni al psicólogo ni al psiquiatra. Pero ya dependerá de su situación y de qué tan fuerte o qué tan abrumador la está sintiendo ella en este momento. Hay algunos indicios en cuanto a tiempos, expresiones de esas emociones como que va a tener en cuenta. Porque uno muchas veces frente a lo desconocido tiene tanto temor que no sabe y uno diría, bueno, este ya es el límite, pero pasa otro día y no era el límite. Entonces, como que el tipsito que le podemos decir a ella para que también lo pueda gestionar directamente y diga, no, de verdad, me puedo aguantar otro poquito y va pasando, va pasando. O sí, definitivamente es el momento de atención. Es complejo, ¿cierto? Hay partes como clínicas y teóricas que establecen que hay unos tiempos para tramitar lo que uno llamaría una depresión. Yo no sé si ya esté pasando directamente por una depresión. Tendríamos que tener una conversación un poco más larga para mirar qué factores hay alrededor de esa situación. Pero yo creo que cada persona también siente en qué momento esas situaciones son desbordantes, que yo no puedo controlarlo, que la ansiedad es un asunto mucho más fuerte, que si la ansiedad me pone, por ejemplo, a comer mucho más o empiezo a tener falta de sueño. Si me empiezo a alterar como las partes, el proceso normal que yo tendría en mi vida cotidiana normal, si no logro tramitarlo en otros espacios, eso posiblemente lo pone uno en una alerta de, ve, necesito ayuda, necesito ir como a otro sitio donde pueda hablarlo, pintarlo, cantarlo, pues a otro sitio que me permita precisamente empezar a mirar esos espacios. Pintar, cantar y estamos parihueleando con vos hablando del manejo de las emociones. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando del manejo de las emociones, en particular del miedo, aunque, a vuestra claridad, no nos vamos a centrar solamente en esta emoción, porque ustedes con seguridad tienen muchas inquietudes y por eso les recordamos la línea telefónica 268-6033, porque la idea es que los estamos acompañando para que ustedes, además de dispersarse, de entretenerse un rato, pues puedan resolver esas inquietudes a partir de los temas que tenemos hoy. Natalia, y ahorita en el segmento anterior con la llamada de la televidente de doña Cecilia, me pareció bien importante esa recomendación que tenías, porque aquí vamos sumando experiencias y en parihueleando con vos ya hemos tenido otros invitados que también le aportan un poquito más a cada uno de sus contenidos. Hiciste alusión a uno que tuvimos hace un mes aproximadamente. Claro, estábamos recordando al doctor Pedro Pérez que nos había dicho que caminar en la mañana, si de pronto pueden salir a caminar, aunque sea un ratico, si tienen los ánimos, que hagan el esfuerzo para que no se queden todo el día en la casa. Además, un poquito de sol. Él hablaba también de salir, por ejemplo, por la mañana un poquito de sol, te ayuda porque el sol es fuente de vitamina C. No quemarse, sino un ratico por la mañana sin mucha ropa. Entonces, de pronto salir al balcón. En esa exposición, porque eso era lo que recomendaba el doctor Pedro Pérez. Entonces, aquí se los volvemos a transmitir porque de pronto le puede servir a doña Cecilia. Y tenemos otra llamada desde Castilla, Miriam Valencia. Doña Miriam, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? No, pues feliz porque vi tu programa y yo no aquí me quedé. Ay, qué rico. Y quédate aquí todos los días. Sí. Casi siempre, pues, no. ¿Qué voy a decir? No, casi siempre sí. Yo voy pasando y voy a mirar a él porque me encanta Telemedellín. Ah, qué bueno. Entonces, lo paso y yo ahí ve y me gustó. Ve, resulta que yo tengo una nietecita, todos la amamos mucho y la mimamos mucho. Bueno, le damos mucho amor. Entonces, creemos que puede ser por eso. Porque ella grita y palmotea así como tratando de pegarle a uno en la mano. Entonces, yo le digo al hijo mío, yo le digo, no, hay que darle mucho amor. Y bueno, pero más amor, bueno, no entendemos. Y ella grita y grita y grita. Sobre todo cuando vamos a restaurantes, entonces, ella nos hace show de gritar. No entendemos por qué. Doña Miriam, ¿cuántos años tiene la niña? No, ella no tiene, sino va a cumplir el otro mes dos años. Ya la tenemos inclusive en jardín. Los terribles dos. Por ahí es que va, yo creo, la cosa. Pero vamos a ver qué nos dicen de nuestras especialistas del día de hoy. Y a usted, doña Miriam, muchas gracias por paribolear con nosotros y contarnos su experiencia. Yura, creo que la respuesta la tienes tú. Bueno, eso me pone en una posición compleja. A doña Miriam, gracias por la llamada. Ella nos pone como en un tema que es el candente de la edad de los niños en esos primeros años, que es el asunto de las pataletas. Y ahí hay que entrar a mirar varios asuntos, ¿cierto? Es normal para la edad que la niña haga pataletas. Porque apenas se está conociendo esa parte de las emociones, se está enfrentando con la frustración. Cuando yo le digo, no puede, no te montes, no haga, ¿cierto? Y depende del adulto también ese trámite de esa emoción. Es muy complejo porque requiere también que los adultos, que el cuidador tenga mucha paciencia con el niño o con la niña. Porque lo más fácil es pegar una pela para mantenerlo, ¿cierto? Que es lo que siempre nos han dicho, yo la dejo, yo pego una pela, que no es válido, ¿cierto? Y es de mucha paciencia. Hay que mirar por qué es que termina haciendo la pataleta, ¿cierto? Si le estoy negando algo antes, ¿a qué responde precisamente? ¿En qué situación hace la pataleta? Para mirar entonces cuál es la situación previa que debo corregir. Porque siempre miramos la última acción del niño o de la niña. Si pegó, si lloró, si saltó. Pero no tenemos en cuenta todo el proceso previo que viene a que llegue a ese punto de frustración. Y todos sentimos la frustración. Todos en algún momento. Que te digan que no, es muy difícil. Para los adultos aún es muy complejo. Solo que nosotros ya tenemos más herramientas para poder afrontar ese no de otra forma. El niño apenas las está tomando. Y a los dos años apenas están descubriendo todo ese proceso. Entonces es de mirar qué está pasando en ese proceso para poder hacer otro tipo de intervención. Y si ya estamos alimentando, ¿cierto? Si yo, cuando el niño me hace la pataleta cedo, ¿cierto? Yo alimento esa pataleta, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más complejo poder controlar más adelante porque yo le estoy validando la acción que él está haciendo en ese momento. Yo puedo validar la situación, la emoción que él siente, que puede ser rabia, que puede ser frustración. Pero también debe poner un límite a esa forma de expresión de esa emoción que está teniendo, entendiendo que no lo va a limitar inmediatamente porque apenas tiene dos añitos. Y entonces eso va a ser más complejo y lo va a ir asuminando con el paso de los años. Natalia, y aparte de todos los amigos que hemos presentado, llegó la hora de sacar el de siempre. Hoy toca el amigo Coquito gestiona las emociones número uno. Hacerlo de Coquito porque Natalia, cuando uno mira todo este contexto que tenemos, pues la gente tiene mucha información por qué ven televisión, por qué buscan en la web, pero todo es de testimonios. Pero encontrar bibliografía relacionada con esto puede ser un poquito más difícil y sobre todo en esos términos que uno necesita como una persona que no conoce. Ustedes han diseñado una serie bibliográfica con cuatro libros encargados de manejar las emociones. ¿Por qué no hablamos un poquito de esos contenidos y cómo nos pueden nutrir a nosotros como padres de familia? Como abuelos, por ejemplo, en el caso de doña Miriam que está preocupada por estas situaciones y ponerlos ahí. Ah, es que esto lo leo aquí. Esto es lo que está pasando con mi nieta. Sí, claro, por supuesto. Como ha dicho, pues, Yura realmente son muchas emociones las que se pueden manifestar en un niño y mucho más en esta etapa en la que ellos apenas están aprendiendo. Eso, cómo se siente, cómo se reacciona, cómo responde mi padre o mi madre o mi abuelo o mi tía frente a lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que veníamos hablando ahorita al principio del programa, muchas veces no es que sean como recetas y fórmulas mágicas, pero en Carla Cristina ideamos una estrategia para el manejo de las emociones con los niños, incluso para los adultos. Pues es como una terapia que ni siquiera distingue edad, pero sí tiene un propósito muy especial y es volver al vínculo entre niño y adulto, entendiendo adulto como cuidador, la persona que esté a cargo pues como del niño en este momento. Este proyecto se llama Monstroterapia y parte pues como del deseo de desmitificar la figura del monstruo en la que el niño deje de tenerle miedo, que crea que va a salir en la noche, que me va a jalar las piernas o que me va a asustar y cambiar ese estereotipo que se tiene de este personaje a un amigo cercano del niño que le ayuda a tramitar esas emociones a través de ejercicios que puede realizar con sus padres o con su cuidador. Entonces, es un proyecto muy lindo que consta de cuatro libros, aquí los trajimos nuevamente, te los podemos compartir y cada uno, pues cada libro cuenta la historia de los monstruos que nos están acompañando hoy de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona esta terapia? Funciona como recomendaciones hacia los padres de familia, recomendaciones sencillas de cosas que se pueden aplicar en casa, que busca que el niño y el padre vuelvan otra vez a tener ese vínculo afectivo que los lleve a tramitar la emoción de una mejor manera. Y finalmente, proponemos cuatro recomendaciones para manejar diferentes miedos. Entonces, tenemos terapia a través del dibujo, tenemos terapias a través de los abrazos, porque es muy importante que se recupere esa conexión de cuerpo a cuerpo entre el adulto y el niño. y tenemos terapias de juegos en las que... venga, vaya un poquito más despacio porque eso me gustó mucho. Terapia cuerpo a cuerpo. ¿Qué podemos hacer con los niños para que después no vamos a tener un problema con... porque hasta nuestros hijos ahora nos pueden acusar o hacer un acto de perversión, de violación? Entonces, ¿qué específicamente puedo hacer en esa terapia cuerpo a cuerpo? Bueno, esa es esta terapia de 101. Este es el monstruo que es el valiente temeroso. Entonces, con ese monstruo lo que proponemos es una terapia de abrazo y de contacto para que el padre o el adulto representativo le dé un abrazo al niño y lograr que los corazones de los dos se acompasen al mismo latido. La verdad, es una terapia muy hermosa, está comprobada. Si tú te abrazas hoy en ese momento con tu hijo, después de un minuto de estar ahí juntos, los corazones empiezan a latir al mismo tiempo y eso es porque el vínculo que se va generando es muy estrecho. Entonces, ese, por ejemplo, es una forma en la que el padre puede ayudarle al niño a resolver una situación de miedo frente a una ansiedad que tiene de conocer a una persona nueva o de entrar al colegio o, bueno, por ejemplo, aquí, pues si tuviera que conocer un círculo diferente de personas, el niño va manifestando esa incomodidad, de pronto se esconde detrás de la mamá o empieza a llorar, entonces la idea no es decirle, no llores, sino abrazarlo hasta que él ya se tranquilice. Entonces, es una terapia muy hermosa. Cada libro tiene una terapia especial. Son muy sencillas. Vamos por los otros, pero Andrés va a recibir otra llamada. Además que nos dejó pensando mucho en esa terapia tan bonita. Yo sí quiero, como usted dijo, que la desglosemos despacito porque eso es muy bonito. Latido, los dos latidos... Se llama respiración acompasada. Respiración acompasada. Perfecto. Entonces vamos con llamada de televidente de Blanca Cano desde Manrique. Blanca, muy buenas tardes, por ahí volviendo con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, muy contentos de poderle llevar estos mensajes tan bonitos porque nosotros también aprendemos todas las tardes. ¿Y usted cómo ha estado? Gracias, muy bien. Soy una fiel oyente de... Soy una fiel oyente de Parigüeleando con vos. Y no, para contarles que yo también cuide cuatro nietos. Y la última niña que cuidé, en los dos añitos, le hacían las pataletas, que ella es morenita, y me ponía hasta moradita de las pataletas. Entonces yo la dejaba, le ponía mucho cuidado, pues mucha paciencia, y la dejaba, porque si yo la bañaba, ella no quería que la vistiera y se me quedaba sentada en el patio. Y la mamá me decía, porque yo la llamaba al trabajo, no, pues, denle una palmadita de billón, yo la voy a dejar hasta que ella diga ya me quiero vestir. Y la dejamos, la dejaba y le tuve mucha paciencia, nunca la castigaba, sino que yo le rogaba que la había que vestirse, que uno se tenía que vestir, muchas cosas. Ahora la niña tiene 10 años y es una niña súper manejable, para que vean, pues, y las pataletas que hacían, era una cosa tremenda, bañarla. Había veces que tenía que pedir ayuda para bañarla con agüita caliente porque no le gustaba el baño, la iba a entrar al baño y la pataleta era horrible. Y sin embargo, y chupaba mucho dedo, dejó de chupar dedo, muy pequeñita. Y ahora, tiene 10 años y es una niña súper manejable. Entonces, digo yo que a veces como que hay que tener es como mucha paciencia porque son niños en esas edades a veces les da las pataletas pues horribles. Doña Blanca, y le cuento una cosa, todo eso que usted está diciendo se traduce en mucho amor y ese amor que solamente ustedes los abuelos le pueden dar a esos nietos que los tratan con tanto, tanto cariño. De verdad que gracias por compartir ese testimonio tan bonito y vamos a ver ahorita qué tienen por complementarnos nuestras invitadas pero le vamos a pedir un favor, quédese ahí que eso se lo van a responder después de estos mensajes institucionales. Ya seguimos pariweleando con vos. Y continuamos pariweleando con vos hablando del manejo de las emociones. Y estábamos antes del corte de mensajes institucionales escuchando la experiencia de la nieta de la señora Blanca desde Manrique nos llamó nos estaba contando pues que la niña hizo sus pataletas pero que ya la niña tiene 10 años y está muy bien. Ella no nos dejó ninguna pregunta pero a nosotros entonces sí nos quedaron muchísimas preguntas en el aire sobre qué pasa con esas pataletas qué es lo que se debe hacer se debe castigar antes se usaba pues siempre algo que no se debe hacer ahora y es castigar a los hijos con un acto violento como dar una palmada pero esas son las recomendaciones que dicen ahora cuál sería entonces cuál sería la forma de hacer entender al niño que hacer la pataleta no es bueno hacerlo reflexionar y entender las emociones qué es lo que se debe hacer entonces cuando un niño hace una pataleta. Bueno yo creo que doña Blanca nos ponía un caso muy bonito y es antes de responderte la pregunta y es que es un proceso cierto ella decía ya a los 10 años ya la niña es supremamente manejable es súper bonita y eso es lo que debemos entender también con ese proceso de aprendizaje que no se aprende de un día para otro que no es una cosa que hoy enseñé y que ya mañana tiene que tenerlo supremamente bien hecho sobre todo porque él apenas se está adaptando o ella apenas se está adaptando a todo ese contexto sobre qué hacer en ese caso uno encuentra muchas muchas formas o consejos vas a encontrar se puede encontrar como el que te dice ignórelo por completo haga de cuenta que usted no está para que él se calme yo soy más de la línea de no ignore póngale en palabra cuál es esa emoción que él está sintiendo en ese momento acompáñelo cierto es decir cuando estoy acá te estoy acompañando cuando estés más tranquilo entonces conversamos a ver qué es lo que está pasando qué es lo que te enoja incluso anticipese porque uno muchas veces o los cuidadores ya saben en qué momento va a entrar la pataleta si yo me niego ya sé que la respuesta va a ser de tal forma entonces qué estrategia puedo implementar para poder evitar precisamente toda esa situación tan estresante que es estresante para el niño pero también es muy estresante para el adulto y ahí los adultos también a veces pierden la paciencia y los estribos porque a veces es más la respuesta a lo que yo necesito inmediato necesito bañarla ya porque tenemos que salir ya al centro infantil entonces necesito que se bañe pero puedo ir previendo cosas entonces me levanto más temprano juego con ella un ratico y así la voy entreteniendo hasta llegar al momento del baño que no sea tan complejo para poder evitar la pataleta si se presenta se va a presentar porque así como los adultos nos enojamos los niños también se enojan ¿cierto? pero entonces es como acompañe ese enojo préstele o bríndele el espacio también para que puedas explicarle porque esa no es la forma más adecuada para responder al enojo que es entendible que es enojado pero que no podemos hacer o daño no nos podemos dañar a nosotros mismos no podemos agredir o dañar al otro pero es hacer ese acompañamiento esa es mi línea ese es el acompañamiento constante de ese niño ¿cierto? aquí estoy cuando te calmes conversamos entonces qué fue lo que pasó les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos compartan sus experiencias pero también para que les resuelvan sus inquietudes que nuestras invitadas Natalia pero aquí hemos hablado de un escenario ideal y es que afortunadamente esos televidentes o que nos han llamado las televidentes que han compartido y comparivoleando con vos sus experiencias han estado a cargo al cuidado de esos menores de edad de esos niños entonces han sido personas responsables que siempre han velado de alguna manera por ese bienestar y por la formación integral pero en nuestra sociedad no somos siempre tan afortunados y nuestros niños no siempre tienen como cuidadores o adultos o adultos mayores por muchas situaciones por abandono o simplemente por el hecho de que nuestros padres deben salir a trabajar entonces ellos no conocen sobre el tema no se forman sobre el tema y muchas veces ni ellos mismos están preparados para gestionar sus propios miedos hablemos un poquito de eso bueno Carla Cristina en sí es como la respuesta a esa pregunta que tú estás diciendo muchas veces cuando los niños y hay familias que no tienen la manera la forma están en un entorno que no se los permite que ellos tampoco saben nosotros en las zonas en las que estamos en la ciudad brindamos ese acompañamiento de las familias entonces los niños pueden pasar pues realmente por eso es que mucho como de la misión de la fundación es estar ahí acompañando esos procesos para las familias y para los niños entonces pues mi respuesta en este caso sería si está cerca de un centro de atención de Carla Cristina pues sería como que estuviera que hiciera parte de nosotros pues como que el niño estuviera bajo nuestro cuidado y así se va presentando un proceso de acompañamiento integral pues como para las familias y los niños porque básicamente los niños son la personita que recibe todos los cuidados integrales pero hay que hacer el zoom mucho más grande porque realmente los padres y los cuidadores son los responsables de ese cuidado entonces para que eso sea completo pues sí completo sería pues como que se acercaran a una persona que al menos conociera a eso que estás preguntando Andrés nosotros también como institución nos hemos encontrado mucho con esa situación cierto que son adultos quienes hacen cargo no adultos sino niños menores de edad que están en el mismo proceso de crecimiento que no están con las alertas suficientes para no poder detectar dónde está el peligro del niño qué debe hacer que tampoco está todavía su desarrollo emocional completo y eso me recuerda también de la primera llamada que recibimos que la atalente nos decía es que ya no nos saludamos entre los vecinos y es precisamente porque es necesario poder fortalecer las redes de apoyo que uno tiene con la comunidad que hoy en día es muy complejo también por todas las situaciones que se vienen viviendo en Medellín que es eso lo que hay que empezar a trabajar también que uno pueda contar con un vecino que a veces las mamás hace muchos años antaño contaban con la vecina y eran como unas relaciones vecindales con quien yo tengo que salir a hacer una vuelta a la carrera entonces dejo a mi hijo con la vecina obviamente sabiendo quién es quien me acompaña al lado cierto teniendo una muy buena relación hemos visto que por las mismas situaciones creo yo se ha venido fracturando entonces es muy importante volver a mirar cómo fortalecemos esas relaciones vecindales para que no sea un menor de edad el cargo y un menor de edad sino una persona cercana a mi vivienda de confianza con quien yo pueda también favorecerme apoyarme para cuidarnos los hijos mutuamente Natalia antes de que recibamos una llamada de una televidente que está aquí pendiente le voy a pedir un favor es que aquí hay algo como este programa es de servicio y ya que hablamos del tema pues usted hizo extensiva como esa invitación para que los televidentes sean usuarios precisamente de la fundación Carla Cristina entonces hay algunos me voy a devolver y perdón que rompa un poquito el tema pero es la oportunidad si yo vivo en cualquiera de esas zonas o me queda cerca cualquiera de esos 13 centros de atención de la fundación Carla Cristina tengo que cumplir con algún perfil con algunas condiciones para poder llevar a mis niños a estos hogares o simplemente el hecho es que yo no lo puedo cuidar y que necesito ese apoyo y ustedes lo van a brindar contemos como es el proceso administrativo claro que sí bueno nosotros tenemos 13 sedes de atención para que nos pueden seguir por nuestra página web que es www.carlacristina.org y a través de nuestras redes sociales que es el Facebook es la red que más manejamos es Fundación Carla Cristina nosotros vamos reportando a lo largo del año cuando vamos teniendo cupos para atender a los niños vale la pena recalcar que esto es un servicio gratuito realmente las familias no pagan por el cuidado que reciben los niños y también deben cumplir con unos requisitos que es estar afiliados al CISBEN y que los niños tengan un proceso como registrado de vacunaciones y de visitas a crecimiento y desarrollo que es la estrategia en la que miran que el niño si esté creciendo y desarrollándose adecuadamente su edad bien tenemos una llamada desde Robledo Ana López que rico que nos está llamando otra vez pariboleando con vos buenas tardes Natalia muchas gracias por ese saludo tan especial y Andrés también igualmente deseándoles un feliz inicio de semana quiero como dar un comentario no sé si Natalia y Yurani nos puede orientar acerca de esas famosas pataletas y pataletotas una vez asistí a una conferencia precisamente con un pediatra y psicólogo a la vez él empezó a tocar un tema muy importante de la manera en como hemos de corregir a los niños cuando tienen este tipo de emociones una palmadita con amor una palmadita dosis es buena pero no una palmada con fuerza y con rabia entonces quisiéramos que ellas nos aclararan esas palmaditas que muchas veces nosotros les damos a los hijos para que las mamás lo tengan como muy presente de qué manera le puede dar la palmadita al niño muchos van a entrar a discutir con el código ley de infancia y adolescencia porque yo soy agente educativo de primera infancia y adolescencia y soy voluntaria también resulta y sucede que yo sí estoy de acuerdo con la palmadita con amor hay veces es bueno dar y corregir en ese sentido entonces quisiera que ella por favor nos orientaran y nos dieran una información bien clara acerca del asunto muchísimas gracias y les deseo una semana muy feliz muchísimas gracias Ana un abrazo muy muy grande desde aquí desde Pariboleando con vos quien quiere empezar con la respuesta para Ana López bueno para Ana para nosotros como institución es primordial el buen trato para los niños y las niñas entonces no hay palmaditas con amor personalmente creo que no las hay cierto porque normalmente los papás cuando terminan dándole palmaditas porque ya están exacerbados porque también están ya fuera como de su foco de control y terminan muchas veces como cargados de un montón de sensaciones de estrés y de cansancio de un montón de cosas que han venido viviendo en la semana o en el día y ese es el momento en que sacamos todo ese montón como de emociones también con las que los adultos estamos cargados entonces para mí como profesional desde la institución no hay palmaditas con amor y porque también es un asunto del buen trato que pasa que es que ha sido siempre avalado hay una palmadita incluso una vez escucho a las familias y dicen se ganó la pela ese es un comentario que ronda mucho entre las familias y que para mí no es válido hay otras formas lo que pasa es que como adultos que venimos en el mismo sistema de educación que nos educaron también desde siempre a partir de la palmadita con amor o se ganó la pela en el momento que esa es como la práctica normal que ha venido traiendo las familias salir de ahí es muy difícil porque es la práctica en la que nos educaron también a nosotros entonces y escucha a una de las familias decía yo nunca le iba a pegar eso era lo que decía pero en el momento de enfrentarse esa es la estrategia que tienen porque su historia de vida también puede estar en juego en esa práctica de crianza bueno y les voy a complementar algo Natalia pues les cuento que ustedes no van a complementar pero la televidente doña Blanca que nos llamó ahorita desde Manrique doña Blanca Cano volvió a llamar y ella quiere complementar su pregunta y esa es la idea de Parigueliando con vos que rico doña Blanca eso es lo que nos gusta que no se queden con nada otra vez Parigueliando con vos ay bueno muchísimas gracias doña Blanca muchísimas gracias si cuéntenos que quedó pendiente era para hacer una preguntita a las doctoras a ver si hasta que edad reciben niños pues allá o los atienden porque tengo tengo una hermana que ella tiene una nieta una nieta claro que ya la nieta está muy grandecita ya tiene casi 14 años pero le da una alivia entonces ella ella habla en el colegio porque la mamá no vive con ella sino ella que es la abuela y la niña es muy difícil pero ya está muy grande preguntarle a las doctoras a ver hasta que edad pues atienden allá como niños que sean así tan difíciles como esa niña porque ya la hermana mía tiene va a cumplir 72 años y es una dificultad con esa niña de 14 va a cumplir 14 años a ver si de pronto pues por alguna cosa la atendieron porque ella vive en Belén no sé también en qué Belén es que está la fundación y para felicitarlos por el programa que me quedó faltando para felicitarlos y muchísimas gracias venga doña Blanca venga pero no caiga todavía todavía no le vamos a responder vamos a leer unos mensajes pero yo quiero saber otra cosa en qué parte de Belén está ubicada su hermana ella vive en el barrio vive en el a ver haga memoria vive en el barrio Granada Granada ahí cerquita ley de Belén ah bueno señora entonces enseguida le vamos a responder otra vez no se vaya a mover de ahí del televisor muy pendiente que ya regresamos aquí en Parigüeleando con Vox y continuamos Parigüeleando con Vox y con todos ustedes que están acá y con todos estos monstruos que ya se los vamos a presentar antes de este corte de mensajes institucionales estábamos hablando con doña Blanca Cano desde Manrique y ella nos estaba contando que también tiene otra niña en la familia otra nieta que tiene ya 14 años y quisiera estar en estos programas de la Fundación Carla Cristina ustedes que le van a comentar a doña Blanca bueno doña Blanca en este momento Carla Cristina centra su atención de niños de 0 a 5 años entonces pues en este caso no podría pues como que estar dentro de nuestro cuidado integral pero si puede seguir nuestra página web puede seguir nuestras redes sociales porque ahí también vamos subiendo contenidos que le pueden ser de utilidad a los padres consejos, recomendaciones vamos teniendo como un blog que vamos a empezar a alimentar con todo este tipo de recomendaciones que van saliendo para los padres entonces puede ser una usuaria indirecta de la Fundación y pues ya como de una manera muy cortica nosotros en Carla Cristina tenemos un programa especial que se llama Mil Ventanas al Futuro y es una atención especializada para los niños de 0 a 2 años entonces también mira que las llamadas que hemos recibido hoy están muy enfocados a niños justo en esta etapa de su vida entonces no quiere decir que la otra atención no sea igual de especializada sino que esta atención que le brindamos bajo este programa está estudiada minuciosamente y de una manera mucho más adecuada a ese ciclo vital que están desarrollando los niños Yorani pues ya encontramos una realidad y es que obviamente pues no toda la población de niños es apta o no tiene el perfil por cuestiones de edad obviamente y el desarrollo y las etapas del proceso de desarrollo pues no son acordes con lo que en este momentico les puede ofrecer la Fundación Carla Cristina pero sí esa bibliografía que ustedes tienen para que sigamos desarrollando estos contenidos porque entonces si no los pueden llevar allá por lo menos mediante la lectura seguirles aportando a esos televidentes con las recomendaciones y con el manejo entonces estos personajes vamos a presentar ahora sí oficialmente a los personajes son los protagonistas de cada uno de esos libros hablemos de eso y sigamos con la bibliografía que ustedes tienen claro que sí bueno esta bibliografía como dice Andrés se llama Monstroterapia cuenta la historia de cuatro monstruos que tenemos pues acá presentes este que tengo en mis manos se llama Dos y se llama El Soñador Desvelado este es el monstruo que cuida a los niños de las pesadillas y que le enseñan los padres de familia cómo tratar ese momento especial en el que el niño se levanta en medio de la noche con esa pesadilla entonces este monstruo nos enseña a diversificar la atención y nos hemos dado cuenta después de estudiar que un pensamiento obsesivo dentro de la mente de una persona dura 20 minutos o sea 20 minutos dura el miedo en tu interior de ahí en adelante ya pues eres tú el que perpetúa este pensamiento en la cabeza entonces la estrategia que Dos nos propone es disfrazarnos el niño se levanta en medio de la noche tenemos una una pesadilla que es muy normal no está mal que el niño tenga pesadillas entonces ¿qué vamos a hacer? sacarlo de ese sentimiento pues como de esa emoción que tiene y nos vamos a disfrazar entonces papá y niño se disfrazan y juegan a identificar quién es el otro y así el niño va relajando un poquito esa emoción que va teniendo yo ahora me corrige si de pronto me estoy equivocando y va soltando un poquito ese pensamiento que le ronda en la cabeza y vuelve a la cama pues como un poquito más aliviado de esa sensación todo eso es acompañado por el padre de familia o pues por el cuidado responsable el que tiene Natalia a la mano se llama 24 es el monstruo de la buena suerte y como es el monstruo de la buena suerte también ha tenido mala suerte entonces en el cuento él explica cómo perder también es bueno porque esa es una una de las reflexiones más importante no siempre debemos ganar el que tiene a Andrés se llama 33 él cura los dolores del alma y el cuerpo entonces por eso su nombre es el sanador adolorido y él ha aprendido a sanarse a sí mismo porque ha sentido dolor entonces la variable pues como de estos monstruos es que ellos le enseñan a los niños y a los padres de familia a través de la experiencia que ellos ya han sentido la terapia de este monstruo es la imposición de las manos en la que el padre identifica que le duele al niño puede ser que le duele el estómago le duele la cabeza se frota las manos hasta que estén calienticas y se las pone sobre el área que le duele eso es un remedio muy de abuelita también y esa conexión como se hace con amor y como es un vínculo que se genera entre los dos no quiere decir que de pronto pues si él tiene una enfermedad ya con la imposición de las manos esté bien pero le ayuda al niño al menos a calmar la emoción de dolor que va teniendo en el momento entonces como lo está mostrando Natalia estos libros son unos libro objetos que en esta parte que ustedes están viendo es el cuento que son para los niños es ilustrado a full color para que el niño disfrute el proceso de lectura y por detrás está la recomendación para que se haga entre el padre de familia y el niño y ya por último el que tiene Yurani se llama 101 y es el monstruo que me quita el miedo a las situaciones nuevas que estoy enfrentando entonces este es el monstruo que ahorita estábamos hablando de la respiración acompasada es en el que los corazones vuelven a latir al mismo tiempo ¿Y cuál es el monstruo que ustedes tienen que trabajar más en este momento? ¿O todos se trabajan todo el tiempo? Pues la verdad todos se trabajan todo el tiempo en Carla Cristina hacemos monstruoterapia en nuestras sedes replicamos estos ejercicios pues con nuestros niños y cada niño es diferente entonces incluso muchas veces como hemos hablado a lo largo del programa son miedos que se van heredando de los padres entonces esta monstruoterapia también se hace con los padres de familia en nuestros centros de atención y los niños van teniendo miedos diferentes a un personaje en especial al coco o al monstruo o a lo que sea y los padres también van teniendo miedos a la soledad a perder a los niños a que algo le pase a los niños entonces la idea es como recuperar ese vínculo entre los dos Natalia usted nos está dando pie aquí pues me van a perdonar la pregunta porque sé que estamos enfocados a esa gestión de esas emociones en los niños principalmente eso lo hemos tratado en todo el programa pero cuando uno escucha todos esos contenidos y sobre todo la metodología que ustedes están aplicando pues yo me pongo en el papel no solo de los padres de familia sino de los niños yo sí quisiera poder aprovechar todos estos contenidos para manejar mis miedos porque no es secreto para nadie que los miedos que tenemos cuando somos adultos generalmente vienen de cuando somos pequeños nosotros podríamos utilizar esto sin otro adulto sin ningún niño háblenos un poquito de eso sí pues como les contaba este proyecto buscaba también que trascienda que no sea solamente niño sino que los adultos también a través del reconocimiento de sus emociones puedan identificar cuál de las terapias le puede aplicar más entonces de acuerdo pues como a la situación que esté viviendo en el momento cualquiera de los libros se puede apoyar en ese espacio entendiendo que ya no sería un espacio tan pedagógico y tan infantil como los niños sino que ya es un proceso mucho más orientado a las necesidades del adulto por ejemplo Yuran y yo hacemos monstruoterapia en la fundación pues realmente con adultos y nosotras mismas cuando empezamos todo este proyecto pues uno tiene que probar lo que va a hacer para poderlo sacar al público nos hicimos monstruoterapia todas y la verdad así nos ha funcionado porque estas terapias también funcionan para hacerse solo la imposición de las manos por ejemplo hay recomendaciones para que usted lo haga individualmente en el espacio que más se sienta cómodo en el espacio que usted quiera desarrollar creo que la imposición de las manos es una excelente recomendación para doña Miriam creo que fue doña Miriam la que nos llamó y nos dijo que se estaba sintiendo muy sola posiblemente su misma energía ese quererse a ella misma y sentir su corazón le puede servir ¿qué otra monstruoterapia le puede servir para que se lo digamos rápidamente algo bien rápido ya para terminar este programa? Claro que sí por ejemplo el 24 nos propone una monstruoterapia que es la meditación a través del dibujo entonces está comprobado que el cerebro se enfoca en el movimiento de la mano mientras está coloreando algún mandala o lo que quieras hacer entonces esa terapia es muy bonita porque le permite a la persona conectarse consigo misma y a través del dibujo plasmar las sensaciones que esté sintiendo entonces yo creo que esa le serviría a doña Miriam Natalia creo que quedamos con tarea monstruoterapia o de cualquier forma la gestión de nuestras emociones no solamente para nosotros sino con nuestros niños con nuestras familias saber manejarlas y aprender muchísimo de cuándo debemos enseñarle a otros a manejarlas también a ustedes muchas gracias creo que quedamos antojadísimos pues yo me voy por esos libros Yurani mil 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 gracias por estar en Parigüeleando con vos muchas gracias a ustedes muchas gracias y a todos los televidentes también bueno y de esta manera nos despedimos Natalia entonces decimos ya por hoy nos vemos en Parigüeleando con vos el próximo miércoles ustedes no se muevan de sus televisores nosotros nos vamos a quedar aquí preparando otro programa para resolverles todas las inquietudes que ustedes nos expresan en Parigüeleando con vos muy buenas tardes hasta pronto Chau 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 Chau